Más de 30 choferes de bus de la Ruta Tres Ríos, San José y otras rutas del Cantón de la Unión hicieron paro de labores. Ellos tenían varios años de trabajar para la antigua empresa Transplusa, Transportes Públicos, la Unión S.A. Sin embargo, hace 22 días la empresa fue adquirida por COEXA, Consorcio Operativo del Este. Lo que nosotros estamos peleando prácticamente es que se nos reconozca el derecho laboral, porque en estos momentos no tenemos patrono, nos vendieron con todo y equipo, prácticamente nos dieron con todo y buses a la compañía, sin que ningún patrón se hiciera cargo de nosotros, no hay un documento que eso lo acredite. Segundo, más que todo, la gran mayoría de nosotros estamos sin salario, nos vienen rebajos de faltantes, excesivos, en las cuales ellos saben y se entiende muy bien que la compañía es la que maneja la información de barras. Hace seis meses, trabajé diez meses con ellos, nos trajeron desde Venezuela con unas promesas falsas, donde nos dijeron que cobraban hasta 1.600 dólares mensuales y en lo que llegamos aquí la realidad fue otra. Nos tuvieron como esclavos, nos quisieron poner a dormir en contenedores, como animales, diciéndonos que aquí los nicaragüenses dormían así y eran conformes. Nosotros los venezolanos no somos así, nosotros somos gente honesta, luchadora, trabajadora y respetuosa. Los choferes denuncian malos tratos, amenazas, rebajos injustificados por marcas en las barras, reportes de salarios en cero, entre otros, todo sin aparente justificación. Y hoy más de 25 familias están en estado de indefensión, se podría decir económica, debido a estos rebajos irregulares que hace la empresa. Y hoy se manifiestan, hacen un paro de labores que es totalmente legal, ya dimos aviso al Ministerio de Trabajo como tenía que ser y la empresa manda un encargado y nada más dice, si no se pone a trabajar en este momento quedan despedidos. También gran parte de los usuarios se mantienen molestos, ya que en horas pico es constante el atraso del servicio, lo que genera largas filas.